El cineasta de San Carlos, Tomás Alzamora, se encuentra por estos días en Estados Unidos participando del Festival de Cine de Miami con su última entrega Por unos Caballos. Desde Miami, Tomás explicó a la discusión que el cortometraje está basado en un hecho real, la caída de un globo estratosférico de Google muy cerca de su casa. Según contó, a partir de este hecho, quiso dar un refresco a nuestras historias, estilizando el mundo real de los cerrieros chilenos con un claro homenaje al género western a través de su cinematografía y banda sonora. La cinta es protagonizada por Héctor Aguilar y Daniel Antivilo, cuyos personajes al estilo de un western clásico libran un juego de póker de miradas e intenciones y cuentan una historia simple con un final que sorprende. Gracias. 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 Gracias.